Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Un balance muy positivo, en las horas de la mañana tuvimos la reunión con el sector de Aspur, donde le hicimos una propuesta. Esa propuesta se dio a conocer antes del mediodía y teníamos planificada la reunión del día de la fecha a la tarde, a partir de las 16 horas. Luego de un trabajo muy minucioso, logramos acercar a la propuesta de la tarde un aumento, un incremento en lo que corresponde a los ítems que le son propios a la salud pública, digamos al agrupamiento de las categorías de la 1909, un 75% de aumento en los ítems que le son propios a la 1909 y a la 1844 y un 35% de incremento en la ubicación. Con lo cual tenemos aumentos que van en general entre el 76% al 109% con esta nueva propuesta que realizó el gobierno de Río Negro a los trabajadores del ámbito de salud pública. Gracias. 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 Gracias.